El ver que el paciente entra prácticamente dependiendo absolutamente para todo del equipo de enfermería y que sale por su propio pie y puede volver a casa es lo más gratificante. Esto en otro tipo de hospitales no puedes verlo. Es lo más gratificante en la atención sociosanitaria, pero es que además en este caso ha obtenido reconocimiento. El Centro Virgen del Carmen de Calahorra acaba de lograr el séptimo premio de toda España de mejor reputación en enfermería. Atienden a pacientes de larga hospitalización. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es jueves, es 4 de julio y hoy también les contaremos que a pesar del inédito acuerdo entre UR y UNIR sobre la posibilidad de que esta última dé clases presenciales, las protestas no cesan. Van a conseguir que la universidad pública, la de todos, la de todas, caiga a niveles que nunca ha tenido. Los sindicatos critican que el hecho de abrir la puerta a la UNIR a dar sus clases en presencia acabará por cargarse a la pública y sacará a las familias menos pudientes de los estudios universitarios. También en la capital riojana, trabajadores de la empresa Mondélez, la antigua Marbú, que elabora galletas Oreo y chips Ahoy, se han manifestado para reclamar un futuro digno. Llevan 25 días en huelga, su empresa está en Viana y exigen al gerente que se siente con ellos. Está negociando el convenio y el comité se niega a que se introduzcan cantidades variables según producción en sus salarios. Y hoy nos vamos a detener en Brieva para contarles una bonita iniciativa. La localidad de las Siete Villas ya tiene panadería y centro social. Por lo menos hay un poco más de comunicación de vis a vis, de que hoy quiero hablar de las ovejas, mañana de los chivos. Y si falta alguno ya sabemos que aquí está malito. Le llamamos a ver qué tal está y aquí nos preocupamos todos de todos. Brieva quedó sin suministro de pan en 2023. A raíz de ahí ha entrado en una iniciativa de apoyo al mundo rural y ahora sus vecinos y visitantes disfrutan de este punto de encuentro. Logroño Deporte aprueba las subidas de precio. Hoy les vamos a dar ejemplos concretos como estos. Jugar un partido de fútbol 11 pasa de 27,5 euros a costar 56. En Lobete una hora de uso por un equipo de baloncesto pasa de 32 a 60 euros. Viene aquí, me ingresaron cuando el Iztus en el San Pedro. Estuve 16 días en coma. Y cuando desperté, el mismo día me trajeron aquí. Y la segunda vez cometí un error. Cuatro o seis de la mañana me levanté para el baño y tropecé con una mesita y me caí. Me levanté aquí la cadera. Y otra vez aquí. Pero bueno, ya las conozco y muy bien. Somos gente muy agradable. Como Marino hay muchos pacientes que requieren hospitalizaciones de media y larga estancia a los que hay que dar una atención especial. Por ese trabajo se ha reconocido un centro riojano, el Hospital Viamed Virgen del Carmen de Calahorra, como uno de los mejores en España de reputación en enfermería. Es el Hospital Viamed Virgen del Carmen de Calahorra, un centro de convalescencia para quienes necesitan un largo periodo de recuperación. Pueden ingresar de todas las edades, pero principalmente tenemos pacientes de edad avanzada, con enfermedades crónicas, con patología traumatológica, con patología neurológica, pues como puede ser ictus, fracturas de cadera, también a nivel respiratorio, también trabajamos con pacientes a nivel paliativo, a nivel oncológico. Actualmente dispone de 75 plazas concertadas con el Servicio Riojano de Salud y acaba de recibir este premio. Séptimo entre los centros sociosanitarios de España con mejor reputación en enfermería, el éxito de un trabajo en equipo. Es un trabajo de todos, un trabajo interdisciplinar y muy coordinado con todos los profesionales. Un mensaje repetido que se escucha por todo el hospital. Tienen que ir junto, como un puzzle, auxiliar con enfermería. Si ese puzzle no está hecho, no hay premio, digamos, no hay buen éxito. Esto en planta es mano a mano, igual que con los médicos, pero especialmente con el equipo de auxiliar se tiene un especial vínculo porque trabajas las 24 horas junto con ellas. Y es que ese desempeño concede otro premio mucho más gratificante. El tipo de paciente que tenemos, tipo recuperaciones de ictus o después de una caída, la rehabilitación tras una fractura de cadera, y el ver que el paciente entra prácticamente, dependiendo absolutamente para todo, del equipo de enfermería y que sale por su propio pie y puede volver a casa, es lo más gratificante. Esto en otro tipo de hospitales no puedes verlo. Lo certifica Marino, ingresado en dos ocasiones, primero por un ictus y después por una rotura de cadera. Me gusta todo, porque bajas al gimnasio, desayunas, te bajas abajo, tomas el sol y luego pues a ver la televisión, o así, a pasear, pero muy bien. Yo le digo a toda España que son los mejorcitos que hay. Probablemente sepan que unir, la Universidad Nativa Digital, que tiene su sede central en La Rioja, tiene permiso para impartir ya clases presenciales. Permiso conseguido mediante una ley. El caso es que es una medida que no ha sentado bien en el entorno universitario y académico, sobre todo en el del campus público. Diferentes sindicatos habían mostrado su disconformidad y hoy se ha convocado una concentración en el rectorado con un mensaje contra la liberalización del mercado de la enseñanza en La Rioja, en defensa de la universidad pública. Si se le permite a esta empresa privada, a esta universidad privada, dar estos grados y estos másteres, va a fagocitar la enseñanza pública. Las enseñanzas universitarias superiores no son un mercado, no se pueden mercantilizar. Todos los alumnos, todas las alumnas, sean de la clase que sean, tengan el dinero que tengan sus familias, tienen todo el derecho del mundo a llevar los estudios superiores. Precisamente hoy en Logroño hemos visto otra manifestación que ha recorrido el centro de la capital. Trabajadores de la empresa Mondélez, que elabora galletas Oreo, no están de acuerdo con las condiciones de su nuevo convenio colectivo. Llevan 25 días en huelga desde el 10 de junio para reclamar un futuro digno. Su empresa está en Viana y exigen al gerente que se siente con ellos. Uno de los puntos conflictivos es que se introducen cantidades variables según producción en sus salarios. Sin nosotros y nosotras no hay trabajo, no hay producción y no hay riqueza. Que a nadie, nadie se lo olvide. Rechazamos de manera rotunda la introducción de un incremento salarial variable para la plantilla. Estos mecanismos pretenden individualizarnos en los centros de producción y acabar viendo a nuestros propios compañeros como competidores. Desde la parte sindical lo tenemos claro. No firmaremos ninguna condición en el convenio que amolde nuestros salarios a factores variables. Más asuntos. Fíjense, quiere liderar el partido desde la moderación y niega ser el candidato oficialista. Javier García desgrana en una entrevista a esta multimedia el doble objetivo de su proyecto político. Regresar al gobierno de La Rioja y lograr que el PSOE vuelva a conectarse con la sociedad riojana. Javier García quiere ser el próximo secretario general del PSOE de La Rioja y responde así a la pregunta de si es el candidato oficialista. No soy el candidato oficialista ni tampoco soy un outsider, soy un socialista con trayectoria, con cultura política y cultura de partido y bueno, lo que quiero ser es el candidato de la militancia. Mi equipo es la militancia y lo que quiero conseguir es armar un proyecto que cohesione y que tenga vocación mayoritaria. García asegura que la dirección federal no ha influido en su decisión y que el principal objetivo es doble. Lo que queremos es recuperar el gobierno, cuanto antes mejor, obviamente. Yo creo que el PSOE no solo puede ser una máquina electoral, sino que tiene que ser una organización política y social. Volver a vincularse con el tejido social y productivo, con los agentes económicos y sociales, escuchar a las asociaciones y colectivos, en definitiva a la sociedad riojana. Una vez lanzado a la carrera por el liderazgo del PSOE riojano, se abren otras incógnitas como la posibilidad de compaginar el escaño, el partido y la alcaldía de Arnedo. Evidentemente soy muy consciente de que este paso me va a llevar a tomar otras decisiones y no me va a costar tomarlas porque soy muy consciente de hasta dónde se puede llegar y se pueden compaginar diferentes cargos. Evidentemente ser secretario general del partido y alcalde de Arnedo es complicado. Aunque su mirada está puesta en el futuro, tiene muy presente la derrota electoral de Concha Andreu en el 2023. Un análisis que deja esta reflexión. Desde luego la responsabilidad no es solo ni de la candidata, ni de la candidatura, ni de la dirección del partido. También ha habido elementos que han perjudicado ese resultado, como son algunas fracturas internas que se han vivido en la legislatura. En Logroño hoy se ha aprobado en el Pleno la nueva ordenanza contra el ruido con una novedad. Se amplía todo el casco antiguo, la prohibición de beber. Era una prohibición en realidad que existía ya para seis calles en el entorno de Laurel. Ahora en ninguna parte del casco antiguo se podrá consumir bebida entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. El concejal de Medio Ambiente ha destacado que el ocio ha cambiado mucho desde el año 2009 cuando se aprobó la norma de ruidos. Salvo, evidentemente, en locales con terraza y con horario y autorización para ello. Esta medida es ágil en su tramitación rápida y efectiva en tanto en cuanto iniciamos el camino para redactar un nuevo borrador de esta ordenanza. Esta medida se suma a las medidas que este equipo de gobierno está tomando para la pacificación de todo el entorno del centro histórico. La cultura otaku y el K-pop han invadido Logroño. En la tercera jornada del Barullo Fest, la gota de leche estuvo plagada de actividades relacionadas con la cultura japonesa. Chapas, talleres para aprender a realizar un sketch, una exhibición de baile e incluso, fíjense, una pasarela cosplay. Este miércoles, la cultura otaku, el K-pop y el cosplay llegaron al Barullo Fest. En esta tercera jornada, la asociación Vox organizó una tarde repleta de actividades que no dejaron indiferente a nadie. Somos una asociación centrada en los gustos un poco más frikis, videojuegos, furries, cosplayers... Y eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, concentrado especialmente en el cosplay. Tenemos un taller de chapas porque también tenemos varios artesanos y tal, entonces hacemos bastantes talleres de manualidades. También tenemos, que se me estaba olvidando, la demostración de bailes K-pop. El baile fue el protagonista indiscutible de la tarde, con un género, el pop coreano, que tiene algunas particularidades. Es una mezcla de hip-hop con urbano y tiene bastantes tipos, pero la verdad que se caracteriza en ser bastante activo. Aunque sea una balada, te van a meter bastante baile, ¿sabes? O sea, siempre es increíble, la verdad. Los personajes de cómics, mangas y animes se pasearon por los alrededores de la gota de leche enseñando a los logroñeses en qué consiste el cosplay. Es un día en el que te vistes de tu personaje favorito y actúas como él, sí o no, y te subes al escenario a intentar actuar como ese personaje. Pasar un día muy divertido. La tarde también se completó con un taller de cicloproducciones en el que enseñaron a hacer un sketch con tan solo una y dos. Caja Rural de Aragón, contigo como siempre. Caja Rural de Aragón, patrocina la información deportiva. Caja Rural de Aragón, patrocina la información deportiva. El partido de fútbol 11 pasa de 27,5 euros a costar 56. En Lobete, una hora de uso por un equipo de baloncesto pasa de 32 a 60 euros si es entrenamiento y si se trata de un partido quedará en 70 euros. En el resto de polideportivos, incluidos los frontones, una hora de entrenamiento costará ahora 27 euros y por competir se pasa de 27 a 35. Más ejemplos. Miramos a la natación. Reservar una calle durante una hora costará ahora 25 euros. Los entrenamientos también suben. Ahora quedarán en 6 euros y la competición en 8 euros. Y fuera de nuestra comunidad, la actualidad deportiva pasa por la Eurocopa y el papel de la selección nacional de fútbol que dirige el jarrero Luis de la Fuente. Pero no es el único riojano con la roja. Hay unos cuantos más en Alemania. Vean. No hay competición internacional en la que no aparezca la bandera de la Rioja. Y tras ellas están aficionados como Pablo, Pablo Villoslada, que forma parte de la Marea Roja en la Eurocopa de Alemania. La Marea Roja es un grupo de aficionados de la selección que se fundó en 2012, después de la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Y a lo largo de estos años se ha ido uniendo más gente. Muchos riojanos también desde el inicio. Y ya pues somos como una peña oficial para la Federación Española. Aficionados que tienen que organizarse muchos meses antes de que ruede el balón. Y hoteles siempre que, cuando ocurre el sorteo, en este caso creo que era el primer fin de diciembre, según sale la bolita de España ya me voy a reservar tres hoteles para los tres partidos de la fase de grupos. Y luego a partir de ahí montas un poco la ruta o intentas reservar otras cosas. Este año los riojanos miran con un cariño especial al banquillo donde el jarrero Luis de la Fuente está gestionando bien el equipo. Y mientras los jugadores tratan de marcar gol, la afición intenta conseguir entradas. Para cuartos, pues incluso había gente en la peña que no tiene entrada para cuartos. Y se estaba intentando gestionar a ver a través de la federación si se podía conseguir alguna más. Y de cara al partido del domingo frente a Alemania, Pablo lo tiene claro. Yo digo que 2-1 para España. Sí, sí, nos hemos venido a ganar. Ojalá cantemos los goles de España en Stuttgart, cuyas calles seguro sonarán así. ¡Que viva España! Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Brieva es uno de esos municipios que enamoran su paisaje, su gente. Este pueblo de las Siete Villas es maravilloso para huir del calor veraniego, pero el medio centenar de habitantes que pase allí el invierno llevaba más de un año sin algo básico, el pan. ¿Y qué han hecho los vecinos? Pues unirse y abrir una panadería y centro de encuentro. Han encontrado además el apoyo en el gobierno de La Rioja. Brieva es uno de los municipios de las Siete Villas y tiene censados menos de 50 habitantes. En 2023 se cortó el suministro de pan, por lo que los habitantes de Brieva, en gran parte gente mayor, tuvieron que buscar una alternativa. El gobierno de La Rioja, a través de una inversión de 15.000 euros, ha habilitado un congelador y un horno especial para la regeneración de pan, que llega previamente precocido y congelado. Un servicio que fuera del medio rural se puede entender muy normalizado, como es la venta de pan, pero que en el medio rural y en Brieva en concreto, pues era algo que desde el 2022 no podían disponer de este servicio los vecinos. Se da la curiosidad de que la propia concejala regenta la panadería. Ella misma recuerda cómo los vecinos se unieron para buscar una solución. Al dejar de venir el pan, pues los vecinos ya nos empezamos a plantear que eso así no podía ser. La concejala y panadera tiene más planes para el verano, cuando las calles del pueblo se llenan de visitantes. Este local municipal será una cafetería, un centro social clave para el frío invierno de Brieva. Es buena idea, y ideas de estas son muy buenas, son buenas. Los días que llevamos aquí van funcionando muy bien y está gustando al pueblo. Yo me alegro mucho, además hay mucha gente por aquí y se ve buen ambiente. La gente de aquí no tiene esa posibilidad de coger el coche y maestrárselo más cercano a Anguiano o a Artigosa por pan. Son las doce y media y solo queda recoger el pan junto a los vecinos, para así poder disfrutarlo caliente a la hora de comer. Tenemos el pan, ya podemos comer. Les hablamos ahora de una iniciativa que invita a conocer La Rioja de manera muy agradable. Son recorridos que bajo el nombre Pasea La Rioja nos descubren espacios protegidos de la región. 75 actividades guiadas gratuitas desde el 6 de julio hasta el 29 de septiembre. Este año hay novedades, muchos paseos son de tarde y noche para evitar el calor y habrá más días, jueves, viernes, sábado y domingo. Además del paseo se han preparado actividades complementarias. Vamos a acudir al espacio natural a realizar tanto ese evento como otras actividades complementarias. Podemos disfrutar de varias actividades. Es muy importante que destaquemos los espacios naturales a los cuales vamos a acudir a hacer este tipo de actuaciones. Tenemos, como ya he citado, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, pero luego también tenemos otra serie de espacios. Se van a realizar actuaciones dentro de núcleos o términos municipales, mejor dicho, como Escaray dentro de la Red Natura 2000. Y hoy nos vamos a despedir con una cita que promete ser muy original, inolvidable. Apunten, de momento la fecha, será el 6 de agosto. El Festival Sierra Sonora va a traer al pantano de Mansilla una actuación musical desde el agua. Bolo Swing es un pedaleo musical a bordo de un prototipo artesanal navegable y con él el público se transporta a la música de la época de oro. Y los locos años 20, piano, trombón, voz, percusión y danza que flotan en esta estructura híbrida entre los instrumentos de luthier y la navegación. Música Pues con esta curiosa propuesta ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este jueves 4 de julio de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Música